y vos? pues si ya nos pasamos el ultimo brecha ya estamos en el en el aqui estamos en la parte de la terrenos donde esta la huerta donde esta la huerta saluditos al gallo vos? que le andamos aqui invadiendo su propiedad vos? hoy si andamos en terrenos de confianza vos? ah no pues si pero ni muy confianza porque si fuera mío ay dios ya anduviera ahí hasta revolcándome en todas las boladas en las huertas y todo asi pero revolcándome significa de andar de andar hay que cuidar los los cultivos ajá que bueno pues si hay que cuidarlos pues si te lo pregunto y dice las huertas como andan asi con grandes camisones mas en el calor en el que estamos y todas las cosas pues déjeme decir que nosotros andamos en el monte y para no requemarlos ni por el edificante de la fate de la milpa pues los hemos puesto asi aunque no creo que esto nos cubra de la picazón porque vieras que a picazón me agarro ya no es que de igual manera siempre queda algo alli no es que las cunas se te prenden en la ropa y ya ahi quedan las cunitas prendidas y comienzan a picar y todas las cosas y asi alli si no anduvieran nada asi imagínate una pura piel que picara y dejame decirte que si pica porque hasta las noches me estan picando y ya ahi las girasoles las girasoles pero en modo meñatura girasoles en versión pequeña no debe ser el color ese pero bonita es medicina para que sirve no se se parece al de cinco negritos ajá tambien el de león bueno y aqui cuanto falta vos para llegar ah mire que en su punta es hasta allá hasta allá arriba y eso esta el chelillo tuyo ya esta el chelillo que lleva en la mano el chelillo que lleva en la mano el gran chelillo que lleva allá si pegándolo porque va a que dice que nosotros no agarra ay y todas las cosas a ver este como usted dijo esta fecha nunca le apuran voy a llevar este chelillo por eso la Jessica y Zayana en la punta de su chelillo como que es en carreta vau si cabal ay bueno pues muchas entonces saluditos para todas las personas que nos estan viendo y bueno si a usted le gustan las mujeres arrechas que se rebuscan y todas las cosas verdad aqui estamos nosotros aqui estamos nosotros que no le tienen miedo al monte vau no esas son las mujeres que pueden sacar adelante a un hombre tambien no solo un hombre puede sacar adelante a una mujer una mujer tambien puede sacar adelante a un hombre ay que chivo necesito una si que me saque adelante no que verdad ya van a decir ya van a decir ay mantenido no te gusta no es que no es eso de ser mantenido verdad fíjate que yo digo que es ser chivo tener a alguien a tu lado que vos luches y que luche esa persona entre dos rapidito porque si se siente menos verdad al salir adelante mhm toda la cosa imaginate yo este lucharia digamos por esa persona esa persona ya lucharia por mi es como la Wendy ella lucharia tambien por esa persona pero si es verdad hay amor y en verdad hay amor porque si no hay amor y solo está por interés pues ahí disculpame pero Wendy se te pegó el pan te vas a quemar él le pegó el pan a la Wendy el pan caliente de la Wendy viene ahí pegado la mera hojita agarra si agarra es que es la que pica en la hojita si y la mera hojita agarra uy una peluda y vos Wendy mira esta te quedó pelo de la llina le cayó el pelo le cayó el pelo de la peluda de un solo le resuró el volado peludo de la llina un gran volado peludo trae ahí enfrente de la llina te colote aparte de la llina de la Wendy con las mías ajá ajá por ahí no es mentira pero ya me comiste pues sí Wendy vos que opinas con respecto a eso te gustaría que tu hombre dijo que luchara y vos luchar con él si porque como va a estar solo uno luchando por eso y la otra persona no está haciendo nada tienen que luchar los dos los dos eso es una relación es una relación bonita para luchar juntos sí porque imagínate si vos tenés ella no va a tener y si ella tiene él no tiene y entonces allí los dos ahí es donde va a ser bien bonito verdad acordate que cuando solo uno lleva el peso de todo el hogar cuesta cambio entre dos sale más fácil te sobra más para pasarlo un poco más cómodo me echas a la misma para acá porque las miran a todas sí porque estas bichas andan bien urán y esta que va dirigiendo al pueblo ahí en el mar rojo las dejo que andan así la India está vaca ella tiene que ir adelante porque lleva el bastón mira ahí pues sí imagínate porque a mí me gustaría verdad así digamos ayudarnos entre los dos digamos un ejemplo que él me ayudaría a mí o sea pero si cuando hay amor todito se puede verdad y todas las cosas pero cuando no hay amor y solo está por ahí es mejor andarte por el camino donde tú llegaste y todas las cosas verdad y te puedes llevar todo lo que te ofrecí me voy pero no le entierro es que como vos es que como vos venís hasta atrás esta ella sigue mala te voy a explicar los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán atrás atrás te voy a cortar los coyoles te voy a explicar te voy a cortar los coyoles al bicho nosotros venimos hablando de que sería bonito o sea que entre la pareja se ayudaran entre los dos para que no sintieran mucho el peso del hogar ajá pero cuando no te ayudan para que pucha por eso a eso es lo que nos referimos Jessica va a ponerle que cuando solo bien sea la mujer o solo el hombre trabaja paga los gastos de luz de agua si tienen internet esto y lo otro y lo otro el gasto de la comida si tienen hijos gasto en los hijos de ropa pañales bla 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 ok va a recibir recibís el cheque gastas todo eso los biles y todo etc te queda algo para salir a disfrutar en familia pero es poco ponete a pensar si trabajas vos si trabajas tu pareja entre los dos se les hace más fácil pagar todos los gastos de la casa y ya les queda un poquito más aparte de salir a pasear como para comprar otras cositas que les hagan falta en la casa o ir ahorrando un ahorrito entre los dos porque lo que ganara ella y él o sea entre ellos dos dieran la mitad cada uno para que le quede la mitad digamos a yo que me quede la mitad a mí poner la otra mitad a la alcancía y él la otra mitad a poner la alcancía y lo demás que le quede a él para los que ya están alcancía lo podemos ocupar para pagar todos los gastos de la despensa por decir así todas las cosas vaya imagínate yo nos ayudaría digamos un poco más así que mire papito nosotros somos a todos pero eso eso solo se da en Estados Unidos y en otros países aquí en El Salvador cuesta acá lo que ganas allí se puede trabajar el hombre y la mujer se trabaja así es diferente sí porque acá digamos acá trabajas trabajarlo de una semana o te vienen a pagar al mes en dos días o en un día lo gastas en todos los gastos que tenés ya pendientes de lo que ha venido del mes transcurriendo de la comida y todo eso aquí el trabajo del hombre fíjate que te lo van a pagar cada semana cada ocho días digamos imagínate ya si nos pasamos a la agricultura 6 dólares diarios de 6 a 11 y media hay quienes que te pagan 5 dólares pero hoy como que esos 5 dólares como que ya están pasando hoy la mayoría te paga 6 va por ponerle 6 dólares 6 dólares al día me cuesta ganar a mí en un ratito en una hora de almuerzo me lo gasto ponele ahí así es como la vamos a pagar ajá ponele ya en Estados Unidos es diferente porque allá o sea así como dice el dicho así como ganas pagas pero siempre te queda una tu buena parte para gastar y hay trabajo hay trabajo porque imagínate si yo me voy para Estados Unidos obviamente yo me voy y puedo ir a luchar por mi familia no me voy por ir a de party acá darme lujo allá tal vez se divierte pero allá cuesta más que aquí aquí puedes salir y toda la cosa pero aquí ya aquí ya puedes salir sin dinero es cierto que la vida es estresante allá pero o sea te superas de como dicen la mayoría de la casa al trabajo del trabajo a la casa así y eso nos va a acabar este pues esta me va a ganar no no bueno yo antes de que diga la jessica el otro muy para los estados unidos también no hombre pero somos somos orgullosos somos orgullosos de ser sapodreños si Dios nos puso en esta tierra y la vida que tenemos pues así es nosotros la aceptamos sí claro yo siempre he dicho sea bueno o malo lo que esté pasando en mi vida gracias Diosito y allá estamos Dios sabe todo o sea Él te pone en el camino que Él quiere o sea si Él quiere que vos vas allá a superarte te va a poner allá hay veces que te pone en una situación difícil que te crias que te crias y creces y estás en una situación muy difícil o sea que no vivís en una cuna de oro como se dice sino que ahí a lo que va bastante sufrido en la pobreza y eso pero ahí va pasándola lo que Dios va proveendo lo que te va rebuscando el trabajo y eso pero tal vez en un futuro Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros y porque está así en un futuro usted anda en una gran troca pati no se sabe una buena de ahí en un gran jeep privado que preferís tener una gran mansión tener carro y eso y no no tener ni un peso en el bolsillo o tener una casita humilde y tener billete en la bolsa yo prefiero tener una casita una bicicleta para transportarme al trabajito vaya y no y no tener una gran mansión que puedo ser infeliz en esa gran mansión yo solita y una gran carro que no solo yo voy a ver para donde ir y no tengo amigos también y si ni un 5 en la bolsa que es lo peor bien porque cuando vos tenés carro moto los amigos te llueven cuando vos no tenés nada bueno ahí sí se ven los verdaderos amigos bueno ahí ya sería el interés ok pero bueno Dios sabrá y Dios proveerá así que nos vamos despidiendo de este video te ibas a decir algo como que haces yo iba a decir que a veces las cosas pasan cuando uno menos las espera pobre eso sí fíjate que como dice los planes de Dios son perfectos y él manda las cosas cuando uno más las necesita vaya vaya y los tres van a topar pues diablos recontra señorita salud para llenar para llenar el pelo para llenar la costa que se destroza que es